esta montaña rusa para poder entregarte también el afecto de la gente que te quiere, y quiero decir mira, tengo anotado aquí porque no se me puede olvidar, a ver si tú te recuerdas algo, los faluchos maulinos, por ahí en 1979 sí, y más atrás también necesariamente tiene que haber una persona que nos hable de eso ¿de los faluchos maulinos? sí ya me está palpitando el corazón a otros los faluchos maulinos los faluchos maulinos el año 79 y cuando me cuenta la historia este señor que respira respira experiencia un hombre de 45 años de experiencia en la radio un hombre que ha estado su vida entera hablando de folclor, de música chilena y le digo yo, señor usted nos podría acompañar para que usted abraza a su amigo y me dice, no era necesario que usted me invitara, yo quería estar ahí, me dijo así que le vamos a invitar al señor que aquí en la pantalla va a estar al lado tuyo así que mis compañeros si me dan el ok yo le digo adelante nuestro querido lo voy a nombrar porque tú ya creo que sabes quién es yo sí tú sabes quién es mira quién está ahí ahí apareció nuestro querido amigo Jacinto del Carmen ¿cómo estás Jacinto? hola ¿cómo estás? tocayo Héctor Héctor así es Lalo yo me llamo Héctor Enrique Héctor Enrique Héctor Enrique porque me pusieron Héctor en honor a un tío de mi madre pero toda mi vida me dijeron Enrique pero yo el Héctor lo llevo muy hidalgamente el día que nos conocimos con nuestro tocayo le dije que yo me llamaba Héctor también así que querido Héctor don Jacinto del Carmen un abrazo para ti un hombre con tanta experiencia me saco el sombrero que no tengo me saco el sombrero por tu experiencia en radio un hombre comunicador y amigo de sus amigos como es nuestro gran Lalo Vilches y tú un hombre de comunicaciones querido Jacinto del Carmen Héctor ¿cómo estás? muy bien muy bien gracias a ustedes por este contacto saludos a mi querido compadre Lalo Vilches ¿cómo estás? compadre nosotros le decimos callo saludándote desde España desde España que es grande la tecnología desde España al mundo desde España Chile al mundo así es a nosotros querido Héctor nos queda grande la tecnología como guaso así que tuve que ir a yo aquí a mi yerno a mi hija para que me ayudaran con estas conexiones ah que bien le damos las gracias a la familia que es partícipe de este momento tan bonito tan importante de juntar dos personas que han hecho tanto por las tradiciones nuestras por la música y además tantos años juntos haciendo música con los faluchos maulinos con Lalo venimos de muchos años más antes ya conociéndonos y juntándonos con esto de la música por aquí y por allá yo creo que Lalo tenía la inquietud la técnica no sé si decirlo así de antes de siquiera aprender a tocar guitarra tenía ya la idea de hacer cosas con relación al folclor y ya le salían cosas por ahí en su momento no pensaba en ser artista pero ya tenía esa inquietud y que lo que estábamos cerca lo notábamos desde pequeñito se lo notabas esa inquietud y esas condiciones porque las condiciones le sobran claro es un talento innato innato así que esto fue desarrollándose con el tiempo nomás aparte del esfuerzo personal que puso para ello se fue aflorando solo como naturalmente claro Héctor Enrique sí Héctor Enrique mi amigo compadre se llama Héctor Arcadio ya Héctor Arcadio y por ahí por ahí hay anécdotas por allá por el Suecia una anécdota bonita por el nombre pero lo que quiero decir Don Jacinto del Carmen es un artista muy grande como artista como show como número artístico integrante de un dúo muy maravilloso en Talca de los carreteros e integrante de grandes bandas de aquellos tiempos musicales aparte de un reconocedor de toda una vida de radio y entregador de mucho material para nosotros que queríamos llegar al arte nombro digo nosotros el clavel entre otros yo y varios más en que él y perdón Tayo Jacinto compadre por decirlo pero homenaje vale envío como dijo y si yo estoy siendo homenajeado retribuyo para allá gracias a él muchos de nosotros hemos podido brillar entre comillas con cosas de él que la gente piensa que son nuestras así que gracias Tayo gracias a Jacinto listo dejo la tribuna y hablemos de los faluchos maulinos que estamos en receso por el coronavirus porque estamos arriba todavía bueno no sé si habrás dicho algo todos los faluchos nosotros somos un grupo que nos formamos nos formamos por allá por el año 1978 con el afán de trabajar seriamente había mucho o no mucho varios grupos en la región que trabajaban haciendo folclore pero faltaba un grupo que se unieran seriamente para trabajar y estudiar investigar recopilar y proyectar las tradiciones de nuestra tierra especialmente de nuestra región y así que varios de estas inquietudes nos reunimos formando este grupo y que tuvo un éxito al momento de partir porque hicieron trabajos rápidos de investigación y todo se formó un repertorio se hizo todo lo que había que hacer y se pretendió llegar al festival más grande que tenía Chile en esos años que era el festival nacional del folclore de San Bernardo donde había que ir a presentarse ante un jurado había que llegar un trabajo serio recopilado de un hecho real o antiguo que hubiese pasado pero proyectado en el escenario aparte de un informe escrito de todo el asunto y ante un jurado tremendo que era los máximos exponentes de folclore y de cultura en esos años uno se formaba y lograba categorías que odaba el festival categoría C categoría B o categoría A que era el máximo galardón y con los faluchos tenemos la suerte de tener cuatro galardones de esas series que gran incursión la que comenzaron entonces con ese tremendo grupo era un trabajo de terreno era un trabajo dedicado a investigar a encontrar lo que buscábamos con grabadora de este vuelado con grabadora grande claro a lápiz nomás como se hacía con la máquina fotográfica o con grabar así como bueno pero como se movía en esos años pero lo importante es que el grupo estuvo 20 años funcionando 20 años después estuvimos disueltos 20 años pero se le ocurrió a un Lalo Viste celebrar su 50 años de trayectoria en un escenario grande en un teatro importante en nuestra ciudad y quiso dijo él no habló conmigo yo no quiero hacerlo solo me dijo yo quiero que me acompañe los paluchos yo le dije pero te río me quedas juntando ya le dije yo no tengo problema así que juntémonos nomás nos juntamos y ahora ya nos hemos parado desde esa fecha que bien que bien ensayando y presentándonos en donde la gente quiera que nos presentemos casi todas las cosas son por beneficio o por alguna cosa cultural bueno eso demuestra la inquietud de Lalo como un hombre tremendamente generoso que tú lo conoces muy bien ¿no Héctor? perfecto sí, pues sí él fue el que hizo reunirlo todo y gracias a él estamos otra vez juntos en esa trayectoria de los grupos allí estuvieron grandes solistas que están todavía actuando o solos o haciendo cosas grabando inclusive dentro del grupo así que eso fue importante para la formación fue una escuela realmente buena los paluchos en ese aspecto yo creo que Lalo tendrá mucho que decir cómo se proyectaba también con la gente que se iba conociendo en el tiempo ¿no? porque yo percibo en Héctor un hombre muy sabio ¿no Lalo? es un hombre aparte de sabio un hombre muy culto y lo que dije al comienzo entrega todo a él no le importa escribir un canto y regalarlo y que ese canto sea disco de platino o disco de oro y lo digo con mucho respeto y con mucha verdad lo que estoy diciendo no será para otro y hablo de derechos autorales por lo tanto él no tiene un comportamiento que escriba algo esperando una respuesta de agradecimiento o una respuesta monetaria lo escribe lo entrega y lo entrega no más más allá del conocimiento como él dice uno va a todas las paradas va a las paradas él es conductor de un programa que es el más largo yo pienso de la historia de Chile ¿o no Tallo? 43 años 43 años 43 años de radio seguro que debe ser el más el más lojeo de la radio claro entonces para como director de nosotros como director de conjunto que él ha sido porque el el director del conjunto donde estaba mi hija Maciel que tú conoces que son los brotes del Maule que nace también en un recital que dimos nosotros allá por el año 99 nace el conjunto los brotes del Maule con director Héctor Escalona Muñoz por lo tanto Héctor Escalona Muñoz fue director de mi hija Maciel que era la más descuadrada por decirlo el tecnicismo para el baile ¿quién lo puede hablar? si lo puede hablar un poquito ¿cómo es? tiene la capacidad él de llegar a la gente cuente la historia por favor Bueno los brotes del Maule también era un grupo de muchachos que estaban medio en el aire querían hacer bailaban cantaban entonces hablaron conmigo para que formáramos el grupo que los dirigiera y se hizo un grupo bastante bueno de baile y canto y también fueron pasando muchos jóvenes por ese grupo han ido pasando todavía y entre ellos vino justo Maciel que la verdad que las chicas decían oiga pero es que ella no va a ser capaz de bailar nunca pero pero ¿sabes que Maciel con su empeño con su empuje llegó a ser la coreógrafa del grupo para que vea usted llegó ella a dirigir los bailes y a enseñarle a los que nuevamente iban llegando jóvenes nuevos ahí tiene usted la capacidad que tiene una persona cuando realmente le gusta quiere y le pone el empeño cuando alguien está convencido y tiene ganas nada le puede detener sí pues ahora le llegó un arpa a la hija Maciel para la nieta la puñetita el arpa hasta allá llegó esta semana con un bombo así que ahí capaz que ahora aprende a tocar arpa pero sólo está de fondo el arpa el arpa que tuvimos en septiembre claro tienes razón claro claro el arpa y el bombo lo tienen ahora lo tienen con con su hija con el nieto Bastián mira ahora que estamos conversando llega un mensaje de don Nelson González dice saludo monstruos del folclor los debe conocer sabe quiénes son un hombre que sabe de folclor monstruos del folclor bueno para nosotros es un honor por la cara por la cara se vio muy en primer plano yo voy a tener que hacer una aclaración yo soy un monstruo por la cara pero no de folclor la comunicación pero no por la cara dijo el otro bueno para nosotros en este empeño como lo dijimos Héctor al principio le dijimos a Lalo que estábamos empeñados en este momento esta entrevista este homenaje era agradecerle el corazón y estoy seguro que al verte que estás aquí compartiendo este momento estará feliz de un hombre yo decía que tú proyectas mucha sabiduría pero también proyectas mucha tranquilidad mucha pausa yo creo que todos los que estamos en el mundo de las comunicaciones queremos lograr eso es decir que no nos atropellemos a hablar gracias por todo en realidad la vida te va enseñando cosas y uno aprende de los demás nadie aprende de un libro tanto como de una persona puede ser esta persona un humilde campesino o puede ser un intelectual famoso pero de todos uno aprende un poco y la gracia está en conservar ese poco que sabiduría en esas palabras no la lo porque yo lo poco que tengo lo conservo todavía las cosas las cosas con poco uso duran harto allá voy yo allá voy yo que bueno hay que mantenerlo con el suficiente uso claro claro como dijo adelante don Héctor Enrique Cayul no se acordó nunca de la montaña rusa que no es lo mismo que una rusa en la montaña yo me fui más por la rusa en la montaña parece no me salía bien la montaña rusa querido Héctor me gustaría que este encuentro que estamos teniendo de amigos y gente cercana gente que significativa en la vida de Lalo puedes entregarle también así como tuvimos la oportunidad de conversar el otro día el afecto y la admiración que sientes por Lalo que es difícil pedírtelo porque tú eres un hombre al cual hay que homenajear ya tendremos oportunidad para que tengamos ese honor de que chilenos en el mundo entero sepan de ti también lo que pasa es que uno conoce las personas antes que el artista y cuando son artistas por muy grande que sean uno conserva el sentimiento con la persona no lo aburuma digamos las luces ni los escenarios sino que simplemente está ligado a la persona y eso yo lo he tenido con muchos artistas que he conocido siempre me preguntan a mí por otro grande del folclor de esta región que es don Valericio Lepe y una persona muy admirada por el folclorista de todos lados pero yo no recuerdo más como persona no recuerdo tanto al artista por supuesto recuerdo sus cualidades artísticas pero yo recuerdo más a la persona y de Lalo es como estar con un amigo al lado hemos sido tan cercanos toda la vida que realmente lo que yo admiro en el Lalo es su persona como él es como persona y como ha sido como persona más que como artista porque como artista soy atravesado descuadrado no músico se me olvidan las letras pero eso pero eso es un detalle a favor hombre claro todos pueden hacerlo ¿cuál es la gracia de tocar afinado? todos lo hacen y cantar cuadradito ¿quién lo hace? todo el mundo lo hace lo importante es destacar precisamente con lo descuadrado como dice propio Lalo querido Héctor Jacinto del Carmen nos llena de orgullo estar compartiendo contigo queremos darte las gracias darte un abrazo desde acá de España gracias por este tiempo que sabes compartir también con tu amigo Lalo para que él se sienta tan bien arropado y que reciba el cariño que todos sentimos por él bueno agradecido por la oportunidad de consultar un poquito de algunas cosas relacionadas con este hombre y que la gente los chilenos por el mundo conozcan un poquito más de él porque como artista es fácil conocer muchas cosas pero facetas personales así como la simpatía la espontaneidad que tiene Lalo son pocas entonces eso hay que reconocerlo también exactamente bueno y es lo que nos ha provocado también hacer este encuentro veo en ti y proyecto con tu permiso proyecto el que pudo haber sido mi padre cuando hubiese tenido tu edad seguramente a día de hoy así que te mando un abrazo desde acá y darte no solo las gracias sino que las infinitas gracias por este momento que nos regalas yo reitero mis gracias a ustedes porque hacer estas cosas son fáciles como una persona como el Lalo y yo creo que me han resultado fáciles con una persona como tú que hemos hecho este maravilloso contacto para el mundo así que gracias por todo muchas gracias sector muchas gracias Lalo antes que se despida tu amigo me imagino que quieras decirle algo yo a darle las gracias como recién estuvimos con el profe Santos Fuentes diciendo que hay un curso acá 3081 y primero como hace la televisión convencional yo no doy candeota ni una cosa si no habría dicho algo dale las gracias a mi amigo compadre Tayo Escalona por esa forma que tiene de ser el nunca ser atrevido siempre entregar entregar y entregar aunque le hemos dicho mucho por favor Tayo cambia esto esto no lo dejes es tuyo no hay no más y la sabiduría que él que él tiene y que la entrega es así o siempre así es eterna y saludo a la señora que está en recuperación la comadre para que es mi comadre entonces a la Sonia María démosle un saludo desde España Chile al mundo Talca que está en recuperación de una operación un poquito delicada que tuvo la señora de Héctor Escalona Héctor Arcadio no se le olvide el nombre Héctor Arcadio en Suecia se meó riéndose un gringo en Suecia por Arcadio ¿qué significará Arcadio allá? no tenemos idea vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo Arcadio ¿qué significa Arcadio? a ver si antes que termine Arcadio y se meó se meó se meó en la tienda que bueno vamos a averiguarlo en Suecia ¿no? en Suecia vale yo tengo una historia de unas bípedas que podría contarla también no 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 cuéntela no estoy libre adelante adelante es una historia buena con cuerdas nuevas autorizadas autorizadas no lo voy a contar autorizadas 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 bueno estábamos en un viaje para una actuación con el Lalo yo como músico de sus actuaciones ¿ya? y y nos preparamos para eso y una unas damas que quisieron acompañarnos insistieron en eso entonces Lalo me dijo bueno tú me es Isaipo te vas a me echar nosotros teníamos la costumbre entre nosotros porcoristas de buscar dichos o palabras que relacionaban a personas ¿ya? hablábamos de las mujeres como las bípedas por decirlo de alguna manera las bípedas entonces yo llamo por teléfono a mi amigo Lalo el día del viaje le digo Lalo sí están listas las bípedas y él parece que había alguien cercano al teléfono y me dijo y con cuerdas nuevas me dijo para disimularla claro claro ahí alguien escuchando parece ve que rápido Lalo dice y tenía cuerdas nuevas qué buena buena anécdota buena anécdota yo creo yo creo que si lo dejamos hasta aquí Lalo puede seguir sobreviviendo tiempo pasado pasó y las bípedas hay que buscar bípedas nuevas exactamente bueno gracias querido Héctor el maestro es un maestro de las comunicaciones gracias por este momento que nos regala te abrazo desde acá yo hablé contigo hace días atrás y me imaginé que eras así como te veo ahora gracias Tocayo a su exposición cuando ustedes quieran y a Lalo nos vemos nos vemos en el ensayo así es en el ensayo se van a ver por favor Palucho Paulino un abrazo para mí adiós los Palucho Paulino tienen gente muy grande tiene a Palenque tiene al Vilchano tiene al Gonzalo tiene a la Iris tiene a los Carzazos todos son figuras tiene a don Jacinto el Carmen tal Tatán tal Lalo Vilche y el peor de todo es el Lalo Vilche el más desordenado no 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 sé yo seré el más desordenado pero es que estoy aquí haciendo una foto por eso les pedí un poquito y estoy rellenando que en los conjuntos folclóricos como dijo recién don Jacinto hay figuras grandes el Clavel pasó por los conjuntos folclóricos por este y por otros conjuntos también o no Tallo sí claro sí claro también mandamos un saludo a Clavel entonces también así que tenemos tenemos muchos aportes que nos entregan los directores los conjuntos para que después cuando somos solistas o cuando nos tiramos en las distintas esferas de las artes siempre hay una persona atrás que está haciendo la fuerza por nosotros para que brillemos y uno de esos Héctor Escalona Muñoz mi compadre Tallo gracias don Héctor un abrazo para usted chao pues todo nuestro cariño nuestro afecto y admiración por todo lo que ha hecho un abrazo gracias chao Tallo gracias querido Lalo bueno creo que reuníamos con con Jacinto del Carmen la posibilidad de establecer este vírculo también con la gente que ha hecho vida contigo y que tú has hecho vida con ellos dos golpes maravillosos dos golpes maravillosos dos golpes maravillosos nosotros nosotros siempre nos disponemos a que nuestro invitado se sienta también arropado se sienta algo muy importante que yo creo que la gente se olvida Lalo yo sé que vamos a coincidir en eso que seamos capaces de querer a nuestro semejante de darle amor cuando nos establecemos vínculos no es tan difícil en realidad querer a otro ser humano y nosotros mira no nos conocemos estando en Chile pero parece que te conozco de siempre y hemos establecido en este tiempo un vínculo como si fueran amigos de toda la vida yo te doy te doy las gracias por eso parece que nos vamos a abrazar en España primero que antes que en Chile claro si veo que va la cosa no nos vemos no nos vemos ¡Gracias!